Música 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 La cervecita, la saludcita de la Fuente de Verdad, vamos a pasarla un poquito, a ver que sí, amigos, órale pues, soy compañero, un poquito, vamos después a venir al tema que dice más o menos, compadre. Vamos a hablar con su caballeta, para la gente de Jalisco, de Cristóbal, señoría, que querida de ella, tiene que ser el cliente de Guajaca, señores. ¡Vamos a hablar con su caballeta, para la gente de Jalisco, de Cristóbal, 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 de Cristóbal. ¡Vamos a hablar con su caballeta, para la gente de Jalisco, de Cristóbal, de Cristóbal. ¡Vamos a hablar con su caballeta, para la gente de Jalisco, de Cristóbal, de Cristóbal, de Cristóbal, de Cristóbal. ¡Vamos a hablar con su caballeta, para la gente de Jalisco, de Cristóbal, de Cristóbal. ¡Vamos a hablar con su caballeta, para la gente de Jalisco, de Cristóbal. ¡Vamos a hablar con su caballeta, para la gente de Jalisco, de Cristóbal. ¡Vamos a hablar con su caballeta, para la gente de Jalisco, de Cristóbal. ¡Vamos a hablar con su caballeta, para la gente de Jalisco, de Cristóbal. ¡Vamos a hablar con su caballeta, para la gente de Jalisco, de Cristóbal. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!